El gas es un combustible mineral de origen fósil que yace en el subsuelo de la patria. Es un bien de dominio público. Venezuela para el año 2014 tenía disponibilidad total de 7.830 millones de pies cúbicos dentro de sus reservas, ubicándonos en el séptimo lugar en reservas probadas del mundo y el primero en Latinoamérica. El gobierno bolivariano, conjuntamente con PDVSA, creó en el año 2007 PDV Gas Comunal. Su gran responsabilidad, facilitar el consumo de gas doméstico de manera óptima y eficiente a la población venezolana. En la cadena de distribución nacional, cuenta con 3 refinerías, 2 plantas de distribución y 3 plantas fraccionadoras. Para transportarlo, hay más de 134 gandolas trabajando en todo el país. Para envasado y almacenamiento, se cuenta con más de 39 plantas de llenado. Para la distribución doméstica, más de 93 graneleros, 16.500 tanques fijos y 800 camiones que transportan más de 7.5 millones de bombonas. Y aunque todos los ojos miran a PDV Gas, existe una larga lista de empresas nacionales privadas con décadas trabajando en el país. Si somos el país con más reservas de gas en el continente, ¿cómo se explica la dificultad al acceso de este servicio? En Mérida, PDV Gas Comunal cuenta con 2 plantas llenaderos. Coexiste con 12 empresas privadas. Dos de ellas, Arzugás y Busgás. Cuentan con sus respectivas plantas de llenado. Las demás dependen de estas. Las moléculas de gas deben sentirse algo confundidas. Mientras yacen en el subsuelo, son un bien público. Bajo rectoría pública, son extraídas allí, pero con participación privada. Luego, en primer momento, son almacenadas bajo tutela estatal. Posteriormente, son distribuidas, comercializadas, vaciadas y vueltas a almacenar. En su mayoría, por empresas privadas. Pero, ¿dónde está el nudo crítico? Hay pocos cilindros en existencia y en uso. Su producción no alcanza el crecimiento habitacional. No existen rutas georreferenciadas para controlar eficientemente la demanda que sale de la planta surtidora. Esto ayudaría a evitar el contrabando. Hay pocas gandolas para llenar y transportar el gas. ¿Y qué pasa con las empresas privadas? A pesar de que PDVSA dio un subsidio de mantenimiento, transporte e insumos a las empresas privadas para mejorar la prestación del servicio público, tampoco lo hacen eficientemente, aún disponiendo de mejor capacidad instalada de flotas para hacerlo. A pesar de los esfuerzos hechos por el gobierno venezolano en materia energética, Venezuela no cuenta con una red de gasoductos interiores que proporcione gas doméstico, ni con una red de distribución adecuada que lo suministre a todas las industrias y dependencias que lo necesiten. Es ineludible que se cumpla lo dispuesto en el Objetivo Nacional Nº 3 del Plan de la Patria, que contempla en su apartado número 3.4.6.3 implementar planes de mejora y dotación de servicios públicos básicos, y específicamente, plantea en el literal C, acelerar el plan de distribución de gas doméstico, es decir, gasificar el país. Es innecesaria la partición de la empresa privada en este entramado gasífero. Una necesidad social se resuelve socialmente, y un Estado en avance al socialismo debe asumir completamente la garantía de este vital servicio. Las soluciones habitacionales y el desarrollo de la sociedad venezolana debe ajustarse a un plan de distribución de gas doméstico, público y colectivo, y con criterios de consumo energético conscientes, para evitar el alto impacto ambiental que el desarrollismo sigue causándole a la humanidad.